Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a mi video sobre el episodio número 1 de la quinta temporada de la serie de CWU The Flash, penúltimo episodio ya de esta temporada, estamos a dos semanas, menos de dos semanas de terminar la temporada, estoy un poco triste porque la temporada ha tenido sus altas y sus bajas, pero ha sido una buena temporada, al menos para mi. Ahora vamos a estar hablando del trailer, de las imágenes promocionales y de la sinopsis oficial de este próximo episodio, que es lo que nos espera este próximo martes y parece ser que es la batalla final contra Cicada. Primero que nada mucha gente me preguntó el por qué en mi reseña del episodio número 19, perdón, del episodio número 20, no hablé sobre el final cuando la Cicada, esta Grace Gibbons parece tener una visión o parece que detrás de él está el Cicada original Orlin Dwyer y mucha gente me dice ¿por qué no hablaste de eso? Bueno, pues principalmente porque quería hablar de eso en este video, más que nada porque se relaciona obviamente más con el próximo episodio, pero si a mí me preguntan, para mí él es solamente una visión de su mente, es algo que tiene ella dentro de su cabeza. Si vemos lo que es la herida que la convierte en una metahumana, al menos a Grace, la tiene en su cabeza, la tiene en su frente, muy cerca de su cerebro, así que me imagino yo que eso mismo está afectando su cerebro, está afectando su mente, por lo tanto ella está alucinando con su tío Orlin Dwyer, quien al parecer le está diciendo que tiene que matar a todos los metahumanos. De hecho en el trailer podemos escuchar su voz, escuchamos la voz de él que dice, va a matar a todos los metahumanos o algo por el estilo, así que estoy seguro que es una alucinación, que es una visión y que no él es en realidad, que no viene de ninguna otra línea temporal y que no fingió su muerte, porque muchas personas me preguntaron, oye, ¿acaso fingió su muerte o qué diablos fue lo que pasó ahí? Eso es lo que yo pienso que es, ya habiendo hablado y expresado mi opinión sobre esa escena final, vamos primero que nada por la sinopsis del episodio que fue liberada creo que hace como dos semanas, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas, Y la sinopsis del episodio dice así, si cada número dos hace su jugada, el Team Flash se encuentra en alerta después de que si cada número dos o Shikada, como le están diciendo, amenace con liberar un virus peligroso que pondría en riesgo a todos los metahumanos. Esa es solamente, esa es toda la sinopsis que dice, es solamente lo que está ahí escrito, no hay absolutamente nada más. Y bueno, creo que va directo al grano, ya supimos en el episodio anterior y desde el episodio pasado, o sea, el anteanterior, no sé cómo decirlo, que ella tenía planeado hacer algo con el spray criogenizador, algo así se llamaba, atomizador. Y en el episodio anterior supimos que Shikada se robó las pruebas, digamos, de los prototipos de la cura de metahumanos que tenía Cisco, prototipos que no solamente curan a los metahumanos, sino tienen potencial de matarlos, así que prácticamente Shikada lo que planea es utilizarlos como una bomba, como algo para asesinar a todos los metahumanos, me imagino yo incluyéndose ella misma, porque ella también es una metahumana, así que me imagino que se va a sacrificar para matar a todos los metahumanos, pero creo que esto es solamente dentro de la ciudad, no creo que tenga potencial para destruir a todos los metahumanos del mundo, así que supongo que aquellos metahumanos que no estén dentro de Central City se salvarán, no sé, ¿quién soy yo para cuestionar el plan de una loca malvada como Shikada? Pero sí, eso es su plan, eso es lo que vamos a ver dentro del próximo episodio, estoy casi seguro que en este episodio vamos a ver ya lo que es el final de todo el tema de Shikada, como les dije, si bien me agradó al principio, siento que el tema se extendió demasiado durante toda la temporada, como que lo quisieron alargar más de lo que debería, como si fuera la serie de los Simpsons, la alargan más de lo que deberían, probablemente voy a recibir algunas críticas por eso. Y eso es en cuanto a la sinopsis del episodio, en cuanto al tráiler, como dije, tampoco nos muestra mucho, escuchamos la voz de Orden Dwyer diciendo, mata a todos los metahumanos, vemos que el Team Flash ya sabe que Shikada intenta eliminar a los metahumanos, de hecho, creo que quieren refugiar a los metahumanos dentro de CSPD, y escuchamos la voz del Capitán Zing, así que, ¿quieres que abra las puertas a todos los metahumanos de la ciudad? ¿Estás loco? Me imagino que no los pueden tener en Iron Heights por alguna razón, y los quieren meter a CSPD, o quizás aquellos que no estén encerrados, obviamente, los quieren meter a CSPD para poder, pues, protegerlos de Shikada, pero hay una parte en especial donde vemos a Shikada atacando lo que parece ser Killer Frost, así que me imagino que van a tener una pequeña pelea entre ellos dos, aunque creo que Shikada va a terminar acabando con Killer Frost, y a pesar de que Killer Frost no es técnicamente una metahumana que pueda ser afectada por la daga de Shikada, sí puede ser afectada por la bomba, el virus que quiere lanzar Shikada, así que claro que Killer Frost también debería ser preocupada, igual Caitlyn, y también tenemos un momento donde parece ser que han atacado a Nora, parece que está sangrando de la nariz, Barry la está sosteniendo, no sé exactamente qué habrá pasado, me imagino que tuvo un encuentro con Shikada, y Barry intenta decir, Nora, no te mueras, por favor, y vamos a tener probablemente un momento un poco emotivo ahí, pero creo que eso es todo lo que podemos ver del tráiler, todo lo que podemos analizar, hay que ver todavía cómo va a perder Shikada su mano, porque eso ya lo vimos en las filtraciones, y si no vieron las filtraciones, creo que acabo de dar un spoiler, pero tampoco creo que sea como que súper importante, pero no sé si vayan a acabar con Shikada en este mismo episodio, o lo vayan a dejar para comenzar el episodio próximo, me gustaría que en este episodio terminaran con Shikada, y el cliffhanger para el final de temporada sea algo relacionado con Reverse Flash, como por ejemplo, que quizás Reverse Flash escapó, o quizás Barry dejó que Reverse Flash escapara, porque aquí entran lo que son las imágenes promocionales, la verdad es que en las imágenes no hay muchas cosas interesantes, pero hay una que en lo personal me llama la atención, y es una imagen en donde tenemos a Nora utilizando el inhibidor cerebral, que ahora lo estaban utilizando por ejemplo Killer Frost, bueno, Caitlyn para hablar con Killer Frost, pero sabemos que se puede utilizar para quizás entrar dentro de la mente, conocer pensamientos, etc. Este inhibidor, tengo dos teorías, número uno, lo están utilizando en Nora, para que Nora entre dentro de la mente de Shikada, pero no de la Shikada vieja, sino de la, bueno, no vieja, pero la Shikada adulta, digamos, sino de Grace cuando era niña, quizás quiere entrar dentro de su mente, tratar de evitar que ella se convierta en esta mala persona, y quizás hacer desaparecer a Shikada, pero me llama la atención que en esta imagen vemos como que Nora parece tener algo en la nariz, parece que está sangrando de la nariz, igual que como vimos en el trailer, por lo cual pienso que el utilizar este aparato es lo que le va a estar afectando en su mente, por alguna razón, de alguna forma. Mi otra teoría era mucho más alocada, es mucho más loca, y es que podrían comunicarse con Reverse Flash a través de los pensamientos de Nora en el futuro. No tengo idea de cómo eso funcionaría, pero si alguien puede hacerlo es Cisco, porque sabemos que Cisco puede realizar prácticamente cualquier cosa dentro de Star Labs, es como lo suyo, hacer cualquier Deus Ex Machina aparato que puedan encontrar ahí, comunicarse con Reverse Flash para saber qué es lo que tienen que hacer, porque al fin y al cabo todo esto técnicamente viene siendo el plan de Reverse Flash, el tratar de derrotar a Shikada. Estoy seguro que Reverse Flash sigue queriendo tener la daga desicada y no destruirla, más que nada, él quiere tener la daga por alguna razón para poder escapar quizás o algo por el estilo, pero sería interesante que lo hicieran de esta forma, y por eso como requiere mucha más actividad cerebral, un poco más intensa, es por eso que le está haciendo daño a Nora. Esa sería como que una teoría bastante, bastante fumada, digamos, pero podría ser interesante que lo hicieran. Me gustaría que en este episodio Barry se aliara con Reverse Flash para poder detener a Shikada, pero una vez que detienen a Shikada, Reverse Flash consigue la daga y dice, jaja, te engañé, y entonces se escapa, o al revés y lo que ahí termina el episodio para el final de Barry vs. Thorn, Flash vs. Reverse Flash. Al menos eso es lo que me gustaría que a mí que pasara, no sé exactamente qué es lo que vaya a pasar, obviamente pueden hacer cualquier otra cosa, pero pues siento que eso para mí sería lo que más me dejaría satisfecho, digamos, realmente no quiero que Shikada sobreviva después de este próximo episodio, ya sea que la detengan, ya sea que la maten, ya sea que eliminen la daga, lo que sea, pero por favor, ya no más Shikada, ya no más Shikada. Y como dije, para mí eso es lo único interesante de todas las imágenes promocionales, por aquí se las voy a dejar todas para que puedan verlas una por una, no hay mucho que ver, hay una imagen donde vemos a Irene Adler con Sherlock Wells hablando, y sabemos que ella va a salir en este episodio, probablemente aquí es donde vayan a terminar ya todo ese tema de Irene con Sherlock, que lo vimos en un episodio nada más, tampoco es como que esté súper interesado en todo ese tema, porque tampoco es que le hayan dado siquiera algo de seguimiento, si acaso no más una mención en el episodio anterior, pero nada más, no hubo absolutamente nada más sobre ese tema. Así que bueno chicos, déjenme saber en los comentarios si están emocionados por este próximo episodio, qué es lo que esperan de este próximo episodio, sobre todo de Shikada, o Shikada número 2, o Grace Shikada, como le quieran decir ustedes, qué es lo que esperan, esperan que lo derroten, esperan que no lo derroten, qué es lo que quieren ver en este próximo episodio, y como siempre obviamente estamos emocionados por Reverse Flash para el episodio final, que ya está confirmado oficialmente. Chicos, espero les haya gustado el video, no olviden dejar un like, suscribirse, para que no se pierdan próximos videos de Flash, se acaba la serie, pero vamos a tener mucho más contenido de otros temas, sobre todo la reseña de toda la primera temporada de Doom Patrol, que ya decidí no hacer reseñas individuales, solamente voy a hacer la reseña de la temporada completa, Young Justice regresa en julio, si mal no recuerdo, voy a hacer una mini reseña de todo lo que va de la serie de Young Justice, y pues vamos a ver qué es lo que se nos atraviesa, de hecho tengo algo planeado también para ese tiempo que no haya series, que no haya Flash, que no haya Arrow, también quiero hacer un video sobre el episodio de Arrow, el episodio 20, porque ya lo vi y está, está genial, a mí me encantó el episodio, así que lo acabo de ver, lo acabo de ver apenas el día de hoy por la mañana, así que probablemente lo vaya a hacer el video hoy por la tarde o hasta mañana, pero bueno, espero les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.